Grandes Educadores de la Patria Simón Rodríguez, filósofo, escritor y pedagogo, maestro de Simón Bolívar, el libertador, es uno de los ideólogos de la emancipación latinoamericana y llegó a ser director de enseñanza pública de Bolivia en 1825. Enseñen y tendrán quien sepa, eduquen y tendrán quien haga. Simón Rodríguez